Pero bueno Compa Dígame mi compa que estoy trabajando ¿Dónde tiene un burro que me preste? Burro, yo no tengo burro ¿Y dónde yo consigo uno? Vaya donde Octavio que ahí tiene uno Octavio no tiene burro Claro que sí que ahí tiene Yo escuché que ahí le dijo el hijo Te quemaste en matemática Porque tú eres un burro Esto no tiene madre El compa no hay que lo guante